Además, 20 o 30 años en juicios eternos, donde nuestros padres no han faltado ni una sola vez a declarar, jamás se han negado a colaborar, jamás se han negado a ayudar a reconstruir la historia y buscar la justicia. Pero lamentablemente la justicia después de 50 años ya no es justicia, porque ya no tenemos ninguna prueba o testigo para poder defendernos y es realmente agotador. Pero no por eso nos vamos a dar por vencidos y no vamos a apoyar a nuestros padres y a nuestras madres hasta el final. Pero también hay una parte que es una cosa que es netamente humana. ¿Cómo lo hacen ustedes, en el caso especial ustedes, sus familias, con las familias que comparten, para sobrellevar todo esto? Porque si bien es cierto, todos estamos totalmente conscientes de que aquí se está cometiendo una injusticia grandísima. ¿Cómo lo hacen para levantarse todos los días y para poder seguir adelante con sus vidas? Porque si bien es cierto, ellos están ahí adentro, pero afuera la vida continúa. ¿De dónde se saca esa fuerza, señora Solancho? Bueno, de nuestros padres. Los presos son los que nos dan la fuerza todos los días y nos muestran con valores, con solidaridad, cómo se debe enfrentar la adversidad. Ellos son nuestro ejemplo porque que una persona de 85 años, enferma, en silla de rueda, tenga que recibir a un camarada de 90 años con Alzheimer o que tenga que cuidar a otra persona con cáncer y que lo haga con la mejor voluntad del mundo, que compartan lo poco y nada que tienen y que siempre te estén esperando a pesar de todo con una sonrisa. Es lo que nos han enseñado y lo que nos ha dado fuerza para seguir adelante. Sus valores, su compañerismo, el no darse por vencido. Si ellos no se han dado por vencido, nosotros tampoco. Hasta ahora, jurídica y legalmente, los únicos derechos humanos que se han violado y se están violando en nuestro país son los que se han cometido en contra de las personas que lucharon por nuestra libertad. Es por eso que este próximo sábado, 19 de noviembre, a las 12 del día, están todos invitados en las afueras de Punta Peuco para finalmente y de una vez por todas recuperar nuestra verdad histórica.